de la ciudad de Nicaragua. Exacto, vía telefónica con Miguel Mora, el director propietario de 100% Noticias. Señor Miguel, ¿me escucha? Perfectamente. Háblenos de cuál es la situación. Confirmamos con usted el cierre de 100% Noticias, el canal de televisión, el medio de comunicación. Así es, por orden del presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, ha orientado a Telcor, ordenar a todas las cableras el cierre y la censura de nuestras transmisiones debido a la cobertura profesional e independiente que estamos dando a una crisis por las medidas unilaterales que tomó el gobierno y que según encuestas que hemos hecho perjudican a la gran mayoría de pensionados, trabajadores y empresarios en el país. En Nicaragua se vive un ambiente de protesta encabezado por jóvenes universitarios y diversos trabajadores de diversos estratos acompañando a los pensionados que con estas medidas pues se ven afectados grandemente ante una medida unilateral que tomó el gobierno sin consenso con la empresa privada, rompiendo este diálogo con la empresa privada y generando una crisis callejera de conflictos. El gobierno ha sacado ante la protesta ciudadana fuerzas de choque paramilitares acuerpados por la Policía Nacional, nosotros le estábamos dando cobertura por ser un canal de noticias, de manera ininterrumpida nos llamaron para amenazarnos de que dejáramos de transmitir eso y al rechazar esa imposición se ordenaron el corte de nuestras transmisiones al aire y en todas las tableras a nivel nacional, estamos transmitiendo en ciennoticias.com.ni y en nuestras redes sociales mientras... Estamos viendo estas imágenes, estamos viendo imágenes ahora de la transmisión, ustedes tenían una entrevista con Rosario Murillo, la vicepresidenta, y bueno, ella decía que no quieren un país depravado y desatado con la violencia, ¿qué responsabilidad tienen estos momentos también 100% noticias con la realidad que viven los nicaragüenses y las protestas? Hay medidas unilaterales del gobierno que afectan a la gran parte de los pensionados, trabajadores y empresarios, esto ha generado una reacción de protesta. La constitución de la república da a los ciudadanos el derecho a protestar de manera pacífica, los ciudadanos han salido a protestar de manera pacífica, el gobierno ha orientado a sus simpatizantes a atacarlos, golpearlos de manera inmisericordia, incluso atacar a los periodistas que andamos cubriendo, incluso ayer una periodista fue golpeada, parte de las turbas del gobierno y también varios camarógrafos, nos robaron una cámara, nos robaron una cámara en 20 activistas del gobierno, pues agarraron a nuestro camarógrafo, lo golpearon y le quitaron el equipo, un equipo que estaba transmitiendo en vivo y directo. O sea, la situación del gobierno de Tierra Raral, que no está conmigo, está contra mí, y la represión y la censura es lo que se está imponiendo en Nicaragua hoy por hoy. La crisis de Liza ahí está, el gobierno tomó medidas, la mayoría de la gente no está de acuerdo y hay protestas en varios puntos y cada vez están creciendo. ¿Siguen ustedes trabajando, siguen haciendo la cobertura informativa de la situación? Claro que sí, lo único que nos quitaron fue el canal aire, la señal y los cables, pero nosotros tenemos una fuerte presencia en la web, como estarán viendo, tenemos la transmisión en YouTube, en nuestra página web, en noticias.com.ni, en todas nuestras redes sociales. Nosotros vamos a ganar la batalla por la libertad de prensa en Nicaragua. Es un derecho constitucional que aquí en Nicaragua particularmente ha costado mucha sangre. ¿Cuánta gente trabaja actualmente en 100% Noticias? ¿Y cuántas personas están afectadas, además de periodistas también, de las familias que prácticamente se ven afectadas con el cierre de un medio de comunicación tan importante en su país? Sí, somos 150 trabajadores, multiplicar por 5 eso, esa es la afectación directa a nosotros como trabajadores, dueños y a nuestras familias. Pero aquí lo que se está violentando es el derecho a la libre empresa. Cuando un gobierno se autorreceta de manera dictatorial el derecho a censurar y a cerrar empresas, es una violación a la libertad de empresa en Nicaragua. Un derecho también consignado en nuestra Constitución. En los pasos, se lleva la libertad de prensa en Nicaragua y la libertad de expresión. Fíjese, señor Miguel Mora, usted que también es director, propietario de 100% Noticias, ahorita, por ejemplo, ¿están resguardadas las instalaciones del canal, del medio de comunicación o por el contrario han llegado funcionarios de las fuerzas policiales o militares de Nicaragua a tomar el medio de comunicación? ¿O qué esperan ustedes? Nosotros esperamos que de seguir con nuestra transmisión y nuestra cobertura profesional, pues pueden hacer cualquier cosa. El gobierno está con todo, contra la libertad de información en el país ahorita para mantener supuestamente ellos un control de su discurso. Nosotros estamos en el nombre de Dios y protegidos por él y haciendo nuestro trabajo para la ciudadanía nicaragüense. No contamos con mayor protección policial. Le pedimos a la policía protección policial ante las amenazas de muerte y de ataques a nuestro canal, pero se hacen de oídos sordos porque también están obedeciendo órdenes del gobierno. Estamos prácticamente en indefensión total, pero con las ganas de seguir y el principio básico de seguir informando a la población y dar la guerra por la libertad y dar la batalla por la libertad de prensa de Nicaragua. Un derecho que a nosotros nos ha costado sangre y fuego. Fíjese también, la situación actual evidencia que en riesgo podrían estar otros medios. ¿Cómo ve usted, cómo percibe el tratamiento a los medios, a los periodistas, al sector periodístico, a la prensa en su país? Es una violación constante a los derechos de acceder a la información. El gobierno solo da cobertura a los medios que son de su propiedad, no permite entrar a medios independientes y si permite no contesta en ninguna pregunta. El presidente Ortega tiene más de 11 años de no dar una conferencia de prensa ni una declaración a un medio independiente. Hoy, ese secretismo y esa compartimentación de la información pública de la que han hecho Gala pasó a un nivel más alto, a la censura, al cierre de medios de comunicación. Y denota que el gobierno está preocupado por algo. Está preocupado, no sabemos por qué, para que cometa un error que a los sandinistas en el 80 le costó prácticamente el poder, violentar las libertades públicas y censurar a los medios de comunicación. Están cometiendo el mismo error. Fíjese, señor Miguel, estaba viendo la señal que están transmitiendo a través de redes sociales, de streaming también, en internet, está en estos momentos transmitiendo y veo, por ejemplo, que continúan las manifestaciones, que hay heridos, que hay una situación tensa. Ustedes van a continuar reportando, haciendo la cobertura de estos hechos, a pesar de esta censura. Ellos están queriendo cerrar por la televisión aire y la televisión cable, pero el medio, la web, el internet es poderosísimo. Pero hay una amenaza de ley de reformas para censurar también las redes sociales y la internet en Nicaragua. Así es, pero la gente se puso, está en desacuerdo y el gobierno ha paralizado eso. Pero mientras esa ley no se apruebe y no la hagan efectiva, nosotros vamos a dar la batalla como periodistas profesionales, respondiendo únicamente a los intereses de los ciudadanos nicaragüenses. Si los ciudadanos nicaragüenses protestan, si los ciudadanos nicaragüenses son agredidos, ya hay varios jóvenes, incluso hay uno que perdió un ojo, el ojo derecho. El día de hoy, por una bala tirada por la policía, hay muchos golpeados en las calles y si al gobierno no le interesa que esto pase o se publique, pues va a tener que aguantarse porque no solo somos nosotros, hay centenares de miles de ciudadanos que están enviando por sus cuentas de redes sociales, están enviando esta información y nos las están haciendo llegar a nosotros también. Esto es imparable, yo no sé cómo un gobierno a estas alturas del campeonato piensa que con cortar algunos canales cables o aire pueden controlar a la opinión pública. Eso ahora ya es imposible. Bueno, de verdad, muchas gracias, señor Miguel Mora, presidente y director, propietario de 100% Noticias. Desde acá, desde C24, reiteramos nuestra solidaridad con el medio de comunicación que representan y vamos a estar bien pendientes del desarrollo de esta noticia. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por su solidaridad. Bueno, conversábamos con Miguel Mora, director, propietario y presidente de 100% Noticias, que, como venimos informando, ha sido objeto de una censura. Han cerrado la señal tanto de señal abierta como la señal de cable de este medio de comunicación, en lo que se considera como una violación a la libertad de prensa en Nicaragua por el simple hecho de este medio de comunicación estar difundiendo imágenes de la situación tensa de la serie de protestas y los heridos que se han generado luego de las manifestaciones de la sociedad civil en contra de una serie de reformas al régimen de aportes al Seguro Social en Nicaragua. Nosotros vamos a seguir informando sobre este tema. Los invitamos a que continúen con más y vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.